¿Qué es el ciclo extensivo de la sequía extrema? Bueno, entonces seguimos gestionando, tratando de gestionar y de utilizar y de tener esa conciencia del cuidado de lo que significa el agua. Todo lo que son precipitaciones siempre colabora. Lo que sucede en nuestra provincia es que esperamos que ya estamos viviendo el fenómeno de lo que sería el fenómeno del niño y que el fenómeno del niño lo que puede producir mayormente son precipitaciones muy intensas en cortos lapsos de tiempo. A ver, para beneficiar todo lo que es el sector productivo y el uso del agua, lo ideal sería precipitaciones que se puedan mantener a lo largo del tiempo y que se dispersen más parejo en todo lo que es el territorio. Si eso sucediera así, como pasó en el 21, en enero del 21, en enero del 22, perdón, sería muy beneficioso. Ahora, si esperamos precipitaciones torrenciales, probablemente nos causan algunos daños que afectan mucho a lo que es la distribución del agua. ¿Cómo sucedió el año pasado en barriadas, bueno, en distintas zonas de cordillera a precordillera? Bueno, como consecuencia de...